La gente no tiene tiempo para ti si estás siempre enojado o protestando. La vida sería trágica si no fuera graciosa. La discapacidad no puede ser una desventaja. No se puede predecir el futuro. Perdemos el tiempo en lo que no es necesario. El hecho de que nadie te entienda no significa que seas un artista. Lo que aprendí de la vida es aprovechar al máximo lo que tienes. Nada es mejor que leer y lograr más y más conocimiento. Es muy importante que los jóvenes mantengan su sentido de maravilla y sigan preguntando por qué. El gobierno funciona mejor bajo la luz del escrutinio público. En ausencia de tal escrutinio se producen abusos. Cuando miramos al universo lo vemos tal como fue en el pasado. Me gusta la física pero amo a los dibujos animados. Los mayores logros de la humanidad han ocurrido por hablar y sus mayores fracasos por no hablar no tiene por qué ser así. Lo que pasa con la gente inteligente es que les parecen locos a la gente tonta. Vivimos en el más probable de todos los mundos posibles. El universo no permite la perfección. La eternidad es mucho tiempo, especialmente hacia el final. La simplicidad es una cuestión de gusto. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Sólo el tiempo, cualquiera que sea, lo dirá. ¿Qué hizo Dios antes de crear el universo? Las leyes de la ciencia no distinguen entre el pasado y el futuro. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. El universo no permite la perfección. Sí es posible viajar en el tiempo, donde están los turistas del futuro. Mujeres, ellas son un completo misterio. Limitar nuestra atención a las materias terrestres sería limitar el espíritu humano. No tengo miedo de la muerte, pero yo no tengo prisa para morir. El descubrimiento científico puede no ser mejor que el sexo, pero la satisfacción dura más. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. El trabajo te da significado y propósito y la vida está vacía sin él. Tengo evidencia experimental de que viajar en el tiempo no es posible. Si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo, lo controlas. ¿Realmente tenemos razones para creer que existe una realidad objetiva? Creamos la historia por nuestra observación, en lugar de crear nuestra propia historia. No hay una ruta prescrita a seguir para llegar a una nueva idea, tienes que dar el salto intuitivo. Mi objetivo es simple, es una completa comprensión del universo, por qué es como es, y por qué existe. No está claro que la inteligencia tenga ningún valor para la supervivencia a largo plazo. Ahora todos estamos conectados por internet, como las neuronas en un cerebro gigante. Haz un esfuerzo adicional, haz que tu jefe se vea como un holgazán incompetente. Las personas más silenciosas tienen las mentes más ruidosas. La propiedad más notable del universo, es que ha dado lugar a criaturas que pueden hacer preguntas. Aunque no me puedo mover y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Por lo tanto, en cierto sentido, todos estamos condenados, incluso si nos mantenemos alejados de los agujeros negros. Los agujeros negros no son realmente negros, después de todo, brillan como un cuerpo caliente, y cuanto más pequeños son, más brillan. Aunque la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer para tener éxito, donde hay vida, hay esperanza. El universo no se comporta de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas, nos sigue sorprendiendo. La vida primitiva es muy común y la vida inteligente es bastante rara, algunos dicen que aún falta que ocurra en la Tierra. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos, para ver cómo la vida podría convertirse en algo inteligente que no queremos llevar a cabo. La ciencia es hermosa cuando logra explicar fenómenos simples o hacer conexiones entre diferentes observaciones. He notado que aún, mucha gente dice que todo está predestinado, y que no podemos cambiar nuestro destino, ni ir a ambos lados antes de cruzar la calle. Si hubo eventos antes de este tiempo, entonces no podría afectar lo que sucede en la actualidad, su existencia puede ser ignorada, ya que no tendría consecuencias observacionales. Somos tan solo, los custodios temporales de las partículas de las que estamos hechos, éstas continuarán liderando una existencia futura, en el enorme universo que las hizo. La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dile que puede ser algo bueno, porque sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos. La víctima debe tener el derecho de poner fin a su vida, si él quiere, pero creo que sería un gran error, por más que la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer, y tener éxito en ello, porque mientras hay vida, hay esperanza. No creo que la raza humana sobreviva los próximos mil años, a menos que nos diseminemos por el espacio, hay demasiados accidentes que le pueden ocurrir a la vida en un solo planeta, pero soy un optimista, nos acercaremos a las estrellas. Recuerda mirar hacia las estrellas, y no abajo hacia tus pies, trata de darle sentido a lo que ves, y pregúntate qué haces en el universo, sé curioso. Los agujeros negros no son las cárceles eternas que se pensaba eran, pues de un agujero negro pueden salir cosas hacia el exterior, y posiblemente, hacia otro universo, así que si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas, siempre hay una salida. El error humano que más me gustaría corregir es, la agresión, puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas, para obtener más alimento, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos. Considero el cerebro como un ordenador que dejará de funcionar cuando sus componentes fallen, no hay cielo ni nada más, es una historia de hadas para que la gente tenga miedo a la oscuridad. Me sorprende el desinterés acerca de cosas como la física, el espacio, el universo y la filosofía de nuestra existencia, nuestro propósito, nuestro destino final, es un mundo loco, sé curioso. Somos sólo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal, pero podemos entender el universo, eso nos convierte en algo muy especial. Por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito, lo importante es que nunca te des por vencido. La raza humana es sólo una escoria química en un planeta de tamaño moderado, que orbita alrededor de una estrella muy promedio, en el suburbio exterior de uno entre cien mil millones de galaxias, somos tan insignificantes, que no puedo creer que todo el universo exista sólo para nuestro beneficio, eso sería como decir que desaparecerías y cerraras los ojos. Estamos en peligro de destruirnos a nosotros mismos por nuestra codicia y estupidez, no podemos quedarnos mirando sólo hacia nosotros en un planeta pequeño y cada vez más contaminado y superpoblado. Creo que todos deberían tener una visión amplia de cómo funciona el universo y nuestro lugar en él, es un deseo humano básico, y también pone nuestras preocupaciones en perspectiva. Es la gravedad la que da forma a la estructura a gran escala del universo, a pesar de que es la más débil de las cuatro categorías de las fuerzas. Analizo por qué vemos el tiempo ir hacia adelante, por qué el desorden aumenta y por qué recordamos el pasado, pero no el futuro. Estamos en peligro de destruirnos por nuestra avaricia y estupidez, no podemos seguir mirando hacia nosotros mismos en un planeta pequeño y cada vez más contaminado y superpoblado. Se está siempre muy lejos de la solución de un problema hasta que uno realmente tiene la respuesta. Toda la historia de la ciencia ha sido la realización gradual de que los eventos no ocurren de manera arbitraria, sino que reflejan un cierto orden subyacente, lo cual puede o no ser de inspiración divina. Cada uno de nosotros existimos por un corto espacio de tiempo, y en ese tiempo podemos explorar sólo una pequeña parte de todo el universo. Todos pueden disfrutar de una vida de ocio lujoso si se comparte la riqueza producida por las máquinas, o la mayoría de la gente puede terminar miserablemente pobre si los dueños de las máquinas trabajan exitosamente contra la redistribución de la riqueza. No digo que Dios no exista, Dios es el nombre que la gente le da a la razón por la que estamos aquí, pero creo que esta razón son las leyes de la física y no alguien con quien podemos tener una relación personal. La idea de 10 dimensiones puede sonar emocionante, pero podría causar problemas reales, si se te olvida donde aparcaste el coche. Durante millones de años, la humanidad vivió como los animales, entonces sucedió algo que desató el poder de nuestra imaginación, aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. Es razonable preguntarse, ¿quién creó el universo?, pero si la respuesta es Dios, entonces la pregunta simplemente se ha de desviar, a la de, ¿quién creó a Dios? Si piensas que es difícil conseguir que los seres humanos sigan las leyes de tránsito, imagina convencer a un asteroide para moverse a lo largo de una elipse. En los últimos 200 años, la población de nuestro planeta ha crecido exponencialmente, en una tasa de 1.9% por año, si continúa a este ritmo, con una población que se duplica cada 40 años, en el año 2600, todos estaremos literalmente hombro con hombro. Si los extraterrestres nos visitaran alguna vez, creo que el resultado sería como cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, lo que no resultó muy bien para los nativos americanos. Un millón de millones de millones de millones, uno con 24 ceros detrás, millas, es el tamaño del universo observable. Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto, la perfección no existe, simplemente, sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos. El desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Si la tasa de expansión un segundo después del Big Bang hubiera sido menor, incluso por una parte en 100 mil millones de millones, habría vuelto a caer antes de alcanzar su tamaño actual. Por otro lado, si hubiera sido mayor por una parte en un millón, el universo se habría expandido demasiado rápido para que se formaran las estrellas y los planetas. Cuando escuché lo del gato de Schrödinger, cogí mi pistola.